Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum Este negocio no es buen negocio, ¿eh? ¿Oh, sí? Tengo el permiso de sanidades de los bomberos, el permiso para operar un club de desnudistas Todos los contratos, chicos Oye, oye, un momento, ¿club de desnudistas? No ¿Saben? Cuando yo era niño había una película que tenía de los múpeds En ese entonces no sabía la diferencia entre un títer y un múped ¿Papá, qué es un múped? Pues una mezcla de muñeco Con rasgos de animal y una gracia que... Pero oficialmente no sé Y tenía este disco en castellano, lo más raro Pero el fin, esta película es rara y bizarra Al punto que yo de niño no quería verla Si han visto mi video sobre yo también fui de la generación de cristal Verán que esta película me daba mucha incomodidad de niño Y viéndolo de nuevo, veo por qué Oye, ¿qué haces aquí? Oye, bájala tapas, se está saliendo el calorcito ¡Piggy! Por favor, ¿quieres dejarme en paz? Y creo que también tienes una mente brillante Será bastante límite ¿Tienes mi lápiz de cera? Aquí está Sí, sí Tengo que ponerle un tranquilizante Porque los ojos se enfurecen cuando se ven acorralados Oigan, está huyendo ¿Pero qué está pasando? Porque si pasas la prueba Tendrás que ingerir a esa rata asquerosa Adelante, voy a quitar el separador A ver, la película inicia con este narrador Que está a punto de narrar otra película de los Muppets Pero entonces aclara que es otra película La rana René mandando a la mierda a los Muppets No con ese lenguaje Pero es lo que hace Y pasamos al cielo De veras, de veritas, no es joda Y entonces este tipo que según la Wikipedia Es un ángel Vaya se una retrospectiva El dueño del banco Que les alquila el teatro a los Muppets Se muere Y su hija que es una banquera Les quiere cobrar a los Muppets Para Nochebuena Quiero trabajar por dinero y no por sueños, ¿ok? Ya te lo hice saber Ricky Martin y su sueño de cantar con Pepe Y ella es tan sexy Contesta, encanto Y te daré tu bono navideño Ya dime Dime, dime No, no sabe que los tengo Pipi, te quiero Yo también te quiero Tú dime, muñequita Ya te di todos los papeles, ¿no? De que es la única copia Del contrato entre los Muppets Y el banco Bitterman Y los Kermit piensa en un plan Y luego aprovechan para torturar a Beto Y calculan Que si no pagan a los Muppets por un año Podrán pagar la deuda del teatro Esa misma noche Y Pepe el camarón se va a trabajar Porque quería dinero Y porque ella es sexy Así que René despide al sujeto Que le organizaba las obras Mispe y se va La recontractan Hacen un show Recaudan lo suficiente para pagar Pero una nueva clausaula El contrario dice que deben pagar en punto a tal hora Y por culpa de la chancha de Peggy Siempre odie la pareja de René y Peggy Y estoy seguro que es por esta película Viendo a lo horrible persona que es Peggy Y como trata a René Así que Figarero se ofrece a enviar el dinero Pero en el camino es casado Confundido No lo digo de broma Es algo que de verdad pasa Pero en el camino confunde la bolsa de dinero Con una bolsa navideña Y se quedaron sin teatro Y lógicamente René no le cree Y entonces René se suicida Y ahí es donde No Me niego a decir quien es Envía a Gabriela que le arregle a Kermit Si Este es el segmento donde Le lleva a un mundo paralelo donde el nunca nació A consecuencia los Muppets son pobres Peggy tiene la vida que merece Figarero es un choro Gonzo un pordiosero Rizzo trabaja en Feat Factor Como el animal que la mina debe comerse Y las Tores Gemelas siguen existiendo ¿Por qué? Pregúntenle a Luigi Así que Kermit se da cuenta Que la vida es mejor con el vivo Regresa a su línea de tiempo Resulta que Pepe en ese momento Hizo un trámite para que Aunque el trámite pueda ser adquirido Es legalmente un lugar histórico Y no puede ser deformado Modificado ni destruido Por lo que la mujer y sus planes De convertirlo en una discoteca Se van a la mierda Si se preguntan por qué esta trama Les resulta tan familia Es porque es el mismo plot De la película de los Muppets Que salió en 2011 Con el mismo resolución De que no pueden destruir el teatro Pero esta vez para el petróleo Listo Con esto me libero del trauma De los Muppets ¡Gracias! ¡Gracias!